En el día de hoy, hemos sido informados que el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, ha presentado una denuncia por intimidación pública contra mi persona, Ramiro Marra, nuestro candidato a Jefe de Gobierno, y Agustín Romo, candidato a Diputado Provincial por la Provincia de Buenos Aires. Esta denuncia se presenta luego de que el Ministro de Economía, Sergio Massa, dijera ayer ante los medios de comunicación que iban a meter preso a los supuestos responsables de la corrida cambiaria que estamos viviendo. También se sumaron a esto declaraciones de miembros de la CGT pidiendo abiertamente mi detención para que no pueda asumir en el caso de ganar las elecciones presidenciales. Este encadenamiento de hechos indican claramente que el kirchnerismo está intentando ensuciar el proceso electoral o incluso proscribir a la fuerza política más votada de las elecciones de agosto porque saben que estamos a pocos puntos de ganar en octubre y terminar con su gobierno de delincuentes para siempre. No vamos a aceptar bajo ningún punto de vista que el gobierno pretenda desligarse de la responsabilidad que tiene en el descalabro económico que están ocasionando con las medidas que ellos mismos tomaron. Yo les pregunto, ¿acaso yo soy responsable del déficit fiscal? ¿Acaso soy responsable de la emisión monetaria? ¿Acaso soy responsable de la toma de deuda? ¿Acaso soy responsable de la esterilización con les leaks? ¿Acaso soy responsable de cada una de las regulaciones que está destruyendo el sistema productivo? ¿Acaso soy responsable del CEPO? Nuestras declaraciones sobre la situación económica argentina son las mismas que venimos sosteniendo desde hace años y este modelo empobrecedor inexorablemente conduce a una hiperinflación y eso no tiene nada que ver con nosotros. Nuestras declaraciones sobre la situación económica son las mismas que venimos dando siempre en un país que le ha quitado 13 ceros a la moneda destruyó 5 signos monetarios y tuvo 2 hiperinflaciones sin guerra con lo cual todo esto no podría ser una novedad. En vez de tomar las medidas correspondientes siguen tirando nafta al fuego. ¿Qué creían que iba a pasar con el plan Platita? Digamos, cada vez que hacen algo aumentan el déficit fiscal. Yo estoy a favor de la baja de impuestos pero también hay que bajar el gasto que esa es la parte que siempre se olvida a los políticos. Nuestras declaraciones, lejos de ser imprudentes son las únicas declaraciones responsables pensando en el bienestar de los argentinos. ¿O acaso ustedes quieren que les mientan? ¿Acaso están a favor de esos economistas que le dicen no, por favor, sean responsables quédense en pesos mientras que ellos acumulan en dólares? En un contexto de hiperinflación como el que estamos viviendo decirle a los argentinos que se queden en pesos es considerarlo a la masa absoluta de las pobrezas es destruirle los ahorros. Si ustedes le hicieran caso a estos políticos en el año 2001 con mil pesos tenían mil dólares y si se hubieran quedado con los pesos hoy tendrían un dólar. Lamento haber visto a periodistas y a la pseudo oposición hacerle juego al gobierno en estos días sumándose a esta canallada. ¿Acaso, digamos, juntos por el cambio quiere lavar las culpas del ministro Massa? ¿Tendrá que ver con las reuniones que tuvo, digamos, el señor potencial ministro de Economía Carlos Melconián con el ministro Massa? Al presidente Fernández la vicepresidente Kirchner y el presidente en funciones el ministro de Economía Sergio Massa le decimos lo siguiente hagan todas las denuncias que quieran nada va a poder evitar la paliza que les vamos a dar dentro de unos días en las urnas. Claramente es una persecución política claramente tiene una intencionalidad y claramente es porque no saben qué hacer con la economía están totalmente perdidos y están buscando culpables si ustedes ven desde cuándo empezó el aumento del dólar no fue con nuestras declaraciones fue previamente fue la semana pasada. Cuanto más sube el dólar más baja la capacidad adquisitiva de los trabajadores ¿cómo va a recomponer en el caso de ganar las elecciones la capacidad adquisitiva y el salario de los trabajadores? Con una reforma monetaria una reforma del Estado y una reforma laboral muchas gracias por la pregunta porque nos está dando la posibilidad de decir que nosotros sí vamos a hacer las reformas que nosotros sí vamos a ir para adelante.